Más que nada también por nosotros que veníamos trabajando bien, pero desafortunadamente no se nos venían dando los resultados, ¿no? Y también importante también para la gente, que me parece que este torneo, o en los anteriores partidos les habíamos quedado a deber, ahora les regalamos un triunfo en casa que es importante, pero no hay que conformarse, sabemos de que la gente de torneo no se conforma con eso. Vamos a trabajar mucho más para poder sacar el triunfo de visita y aspirar a algo, ¿no? A lo que es la liguilla, que es lo que la gente quiere. Por ahí también se recupera el aspecto de los goles, ¿no? Sí, es una cuestión que nos había costado en los partidos pasados, entonces ahora es importante que los delanteros empiecen a hacer goles, pero te digo, en términos generales, en cualquier línea, en la media cancha, atrás quizá, o más bien defensivamente nos costó un poco, tanto de los delanteros como los medios, a lo mejor los medios tampoco ayudábamos tanto a los defensas, por ahí tuvimos algunos descuidos, pero te digo, en términos generales me parece que hicimos un mejor partido que Chiapas y bueno, se vio reflejado en el marcador. Gracias, ¿no? Bueno, gracias a Dios se logra el resultado, por ahí hay cosas que mejorar, vamos poco a poco y bueno, ahí estamos ahorita en séptimos esperando resultados, pero poco a poco buscando la liguilla. ¿Le debe bien un triunfo como esté la afición o no? Sí, 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 te digo, hay cosas que mejorar, también hay tres goles que no podemos recibir, pero claro, contentos porque la gente se va contenta, porque se dio un buen partido y bueno, nada más afinar esos errores que tuvimos. ¿Aprovechando las vacaciones de la liguilla para tener actividad y pues qué mejor? No, sí, aquí jalamos parejo, o sea, Alanis tuvo mucha actividad en selección, en todos lados y teníamos que tener un equipo completo, de igual forma está Rafa Figueroa, que también está esperando ahí la oportunidad de que anda muy bien y el que sea, el que vaya a jugar, todo es para el beneficio del club. ¿Cómo sientes ahora el ambiente después de dos victorias? No, contentos, contentos, hay cosas que mejorar, la verdad es que felices por los cuatro goles, pero son tres goles que recibimos que tenemos que afinar porque no puede ser. La semana pasada obtuvimos también una victoria contra un equipo difícil en una cancha muy complicada como la de Morelia, pero necesitamos en casa también quedarnos con los tres puntos, darle una alegría a la gente. Realmente se terminó sufriendo un poquito a lo último, como ya es de costumbre en nosotros, en este equipo, pero bueno, lo importante es que se pudo ganar, se pudo sumar de tres y acercarnos mucho más a lo de arriba. El primer partido, Pulpo, después de las declaraciones en casa, ¿cómo ves el ambiente en casa después de lo que sucedió en la rueda de prensa? No, muy bien, al menos hoy en lo personal me sentí muy bien, muy a gusto con el árbitro, pero la verdad que cuando terminó lo fui a saludar y agradecerle por el trato que tuvo para conmigo, que fue la verdad que como yo me lo esperaba desde el primer momento, y bueno, la verdad que este tipo de árbitro hay que lojiarlos, hay que decirlo, y ojalá que siga dirigiendo de esta manera que va a ser un gran árbitro. La afición sigue respondiendo. Sí, la verdad que yo prácticamente hablo por mí, y creo que estoy muy agradecido por el cariño y el apoyo que nos brindan partido tras partido, y más en estos momentos cuando las cosas no se estaban dando lo mejor posible, que no se podía ganar, que no se podía sumar de tres, y ellos siempre están presentes alentándonos, apoyándonos, más allá de los resultados y cómo vayamos en la posición. Sí, sentí mucha molestia por ahí en la semana, la verdad que el cuerpo técnico se portó muy bien conmigo, me dio la posibilidad de por ahí ir para apoyar mejor al partido, de tomar un poco de descanso, y bueno, creo que me vino bien. A ver, son tres, de acá al final vamos a tener muchas finales, los partidos se van a dar así de esta manera, se viene la clasificación a la liguilla y los partidos, todos los rivales lo van a tomar como final, al igual que nosotros, y sabíamos que iba a ser un partido duro, un partido complicado, pero bueno, lo más importante es que el equipo logró el objetivo, de ganar el partido, de conseguir los tres puntos, y bueno, ahora tenemos que ir por esta manera, con la misma mentalidad de saber que todos los partidos van a ser así, y acá al final necesitamos de la gente, necesitamos de nosotros el compromiso de saber de que va a ser difícil, de que no va a ser fácil, y bueno, creo que hicimos un desgaste importante, un partido realmente muy bueno contra un equipo que tiene muy buenos jugadores. ¿Has sentido cambio en el ambiente del grupo? ¿Cómo? ¿Has sentido algún cambio en el ambiente del grupo con estas dos victorias? Sí, obviamente que siempre es importante ganar, se pueden corregir las cosas de otra manera, creo que todos los equipos, o todos, nosotros nos sentimos muy contentos a la hora de ganar, cuando uno gana, se puede trabajar diferente en la semana, se trabaja con mucha más alegría, pero lo bueno y lo importante es que este equipo nunca se desenfocó de lo que tiene en mente, que es entrar a la liguilla, sabemos que tenemos, como dije, finales por delante, pero tenemos que estar con mucha tranquilidad y saber de que va a ser duro, pero tenemos muchas ganas de conseguir algo importante. Sí, necesitábamos, el equipo lo necesitaba, lo necesitaba la afición, y bueno, se dio la oportunidad de poder ganar en casa, que era lo más importante, sabíamos que era una final que no podemos perder. Por ahí colaboras con un gol, pues ya tenías tiempo sin marcar, y pues se da en este partido. Sí, tenía bastante, ya tenía creo que desde Morelia que no metía gol, y bueno, simplemente motivado por esto, por ganar y por aportar en el marcador, es algo interesante y sobre todo motivado para ir a la selección nacional. Es importante haberle mostrado el apoyo a Cali en la última jugada de partida, ¿no? Sí, son errores que bueno, que si bien no podemos cometerlos tan tontos, tan infantiles, cualquiera de nosotros lo puede pasar y bueno, era la única reacción que podía tener. Sí, importante porque estábamos en deuda con la gente, la verdad que por ahí el último partido que habíamos jugado de local, lo habíamos hecho medianamente bien y se nos habían encapado sobre el final, así que creemos que estos tres puntos son importantes para seguir con la racha esa que habíamos comenzado en Morelia. Bueno, precisamente seguir ampliando esta racha porque así se requiere, ¿no? Sí, lo que hablábamos en tres semanas, que hablé con ustedes, que faltaban cinco partidos, necesitábamos ganar cuatro, ahora pasa, quedan cuatro, necesitamos ganar tres y queremos estar ahí en la liguilla, así que creo que otro paso importante y hay que mentalizarse ahora en un partido con Puma que va a ser durísimo. También pues la afición es importante, que no se despegue en este momento, ¿no? No, no es fundamental, hoy vieron cómo nos acompañó, la verdad que nosotros estamos agradecidos a ellos y por eso que en cada partido nos matamos, para entregarles un poquito de todo lo que nos dan ellos, en la ciudad se ve muy bien, la gente nos trata con muchísimo respeto, entonces nosotros lo mínimo que podemos hacer es matarnos para regalarles esta clase de triunfo. Lo importante es que el grupo te haya mostrado apoyo en esa última jugada del tercer gol de la jugada. Sí, son desgracias, viste, la verdad, te digo, la verdad me voy recaliente a mi casa por esa jugada porque la verdad que habíamos hecho un partido muy bueno, el equipo había manejado el partido y faltando tan poquito que por ahí genere ese tipo de dudas me molesta mucho, entonces sí, obviamente el apoyo de los compañeros siempre está, son cosas que pasan en el fútbol y gracias a Dios se dio hoy que teníamos una diferencia amplia y no nos costó ningún punto porque si hubiese costado un empate o una derrota la verdad que hoy no podría dormir y eso me dolería muchísimo más.